Corazón Corazón Ya podís irte despidiendo No digas la palo que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón caprichos, ya no con barrio Corazón, busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá, vendrá quien se que tu llanto Ya vendrá, vendrá quien se que tu llanto Como el pájaro sin nido Como el pájaro sin nido Llámela, llámela amor con su canto Llámela, llámela amor con su canto No sigas la palabra que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón, caprichos, te han olvidado